Por eso quédeme, quédeme como te quiero Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Que nadie te va lo de los dos Y ahora pase lo que pase, seguimos firme El amor descartamos porque no sirve Pásalo lento, lento, lento Y enamorarte, eh, eh El amor, quiero tu cuerpo Dame tus labios Y me hace tanta falta un beso tuyo Que me llame borracha Pa' que te dejen duro ¿Tú haces que yo me olvide de todo? Si me abrazas o me besas Búscame en mis redes sociales Como Alexander DJ El Salvador ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!